¿Qué queremos, qué adoramos, qué adoramos el Cristo? ¿Qué queremos, qué adoramos, qué adoramos el Cristo? Te he visto perder, ganar, sufrir, entrenarte cada día más Para estar ahí, para darlo todo, luchar con todo y contra todos Tú me has aportado muchas cosas, demasiadas Me has hecho llorar, me has hecho reír, llorar de emoción y de la emoción volver a llorar Me has sacado una sonrisa un lunes amargo También me has fastidiado en el último minuto de una gran fiesta Me has callado la boca, se la has callado a mis amigos Me has hecho ganar apuestas, también perderlas Perder conocidos y ganar grandes amistades Me has enseñado a confiar, a confiar en mí que es lo más valioso Me has enseñado que sí se puede, se puede porque tú me lo has enseñado Me has enseñado que el esfuerzo mueve montañas y que los imposibles son solo eso Una palabra que se le quita sus límites se vuelve posible Me has quitado penas, me has dado glorias Y sí, también me has defraudado Para luego, con tu mejor versión, volver a enamorarme Me has hecho gritar, gritar de enfado, de frustración, de impotencia Gritarle a todos, gritar de alegría, gritar hasta quedarme sin voz y gritarte a ti Sí, has oído bien, gritarte a ti hasta el último grito de guerra Cuando apenas quedaba un aliento y en un suspiro me diste una de tus mayores alegrías Por eso hoy estoy aquí Estoy aquí para coger esa última bocanada de aire que te falta Estoy aquí para alentarte Porque cada domingo nos reunimos más de 20.000 personas con la misma ilusión Y no te vamos a dejar caer Por los que están Y por los que desgraciadamente ya no están Porque todos juntos estamos cumpliendo esas mañanas al gran sol Que tanto repetía Manolo Preciado Y para rendirle homenaje a Kim Ahora, Sporting, ahora Más que nunca Es una pasada la afición que tenemos La mejor del mundo Y por eso nos merecemos quedar en primera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!